Gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Rosa Sánchez, directora regional de salud de la región Lima. Estábamos sacando cuenta que usted nos ha dicho que hay un millón de habitantes prácticamente en toda la región, ¿no? Tenemos un millón en San Juan de Lurigancho nomás. Miren el reto que tenemos. Y una lástima que no haya venido el alcalde de Lagustino ni sea excusado, porque también tiene una gran incidencia. Vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Cecilia Arteaga Delgado, gerente de Desarrollo Social y la mujer de la Municipalidad de La Victoria, en representación del señor George Solzay, que esperábamos que se reintegre y parece que no ha podido. Sí, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, señor congresista, público presente. Ha tenido un inconveniente último minuto, le está en camino, y justamente está ahorita en San Cosme por un muro de contención. Las disculpas del caso. Voy a ser muy breve, señora congresista. Nosotros tenemos el tercer foco de infección a nivel de Lima Metropolitana, está en La Victoria. Tenemos 467 casos registrados con TBC, y solamente 250 de ellos reciben la canasta del PAN-TBC. Coincido con lo que han dicho anteriormente, no es un problema solo de salud, es un problema social. Nuestra mayor cantidad de gente que tiene TV está en el Cerro San Cosme, donde no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen pistas, no hay recojo de basura, por lo tanto, viven en casas que ellos mismos les llaman toperas, donde no hay ventilación. Es un tema y un abordaje, como ya también lo han dicho, multisectorial. Son personas que no están familiar contagiados, sino están dos o tres, tienen vergüenza, van a trabajar por medio de perder el trabajo. Hay una brecha grande que acortar en temas de que reciban el tratamiento. Nosotras, señoras congresistas, tenemos la única casa de alivio, está en el Distrito de La Victoria. Es un apoyo psicológico, de asistenta social, de enfermería, a las pacientes BK negativos, que ya no tienen contagio, y les damos un desayuno, les administramos sus pastillas. Sin embargo, solamente veinticinco casos van a la casa de alivio de los cuatrocientos sesenta y siete que hay en el Distrito. Algo está pasando, no reciben sus medicamentos, abandonan el tratamiento, y es alarmante realmente porque la mayoría de gente, como está en el Cerro San Cosmo y en el Pino, trabajan en la parada. Al trabajar en la parada, nosotros recibimos un diario de trescientas mil personas que van a Gamarra y a la parada. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos transportan el virus, el contagio llega a todo Lima, a través del tren eléctrico, el metropolitano que ellos toman. Entonces, realmente, el alcalde desde el día uno de la gestión se ha comprometido, ha tocado las puertas al Ministerio de Salud, al Ministerio de Inclusión Social, porque sabe que es un problema que ataca directamente no solo el distrito, sino a Lima metropolitana. La gente que vive en el Cerro El Pino, en San Cosmo, en su mayoría trabaja en Gamarra, y ellos no van a dejar de trabajar porque necesitan el alimento diario, como también lo han dicho, es una falta de empleo y de pérdida de trabajo. Tienen vergüenza, estamos destapando a Taúd, quienes habla, y la autora Mónica, vivimos día a día con el paciente que tiene TV. Ellos van a recoger sus canastas a las oficinas de la municipalidad, porque no tiene quien las recoja, porque los hijos están en el colegio y ellos están contagiados. Entonces es un problema grande, lamento mucho que la Ministra no esté acá, porque realmente hay que cortar estas brechas. No puede ser que tengamos 467 casos, solamente 250 recién en la canasta del PAN-TBC, muchos abandonan el tratamiento. Esta casa del alivio es tan importante y, sin embargo, 25 casos asisten a ella. Vamos a tratar de sacar adelante esta problemática en conjunto con los ministerios, y qué bueno y aplaudo de verdad la iniciativa del Congreso en hacer este frente parlamentario contra el turco del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a la gerente de la Victoria. Y antes de concluir, vamos a dar la palabra al doctor Gustavo Rosel, que quedó en pendiente de todas las inquietudes que manifestaron los señores congresistas y también aquí los representantes de las regiones que han asistido. Muchas gracias. Siendo breve, es importante entonces este trabajo articulado y conjunto. Sabemos que la situación no ha sido sencilla. Nosotros como Ministerio de Salud en dos años y medio hemos tenido cinco ministros. En mi dirección el año pasado había cinco directores. El tiempo de permanencia de mi director puede ser tres meses o un mes y medio. Entonces con esa situación, sumado a que ha habido cambios de gobiernos regionales, cambios de gobiernos locales, complejiza un poco el trabajo que tenemos que hacer, pero sin embargo, como Estado tenemos que dar una respuesta integral y sostenible. Por ejemplo, la autora tiene más de dos años en el programa y las políticas tienen que continuar independientemente de las personas que estemos, porque como les digo, la estabilidad en el sector público no es muy alta, y eso provoca una serie de cosas, ¿no? Porque uno invita especialistas a ser parte de la gestión y obviamente con esa inestabilidad son pocos los que pueden aceptar. Y en ese contexto justamente nos hemos demorado un poco en el tema de rectoría, que es la única norma que todavía no hemos logrado hacer reglamento. Las anteriores nombradas creo que queda clara que sí tienen reglamento, porque no solamente es la conducción de la política sanitaria, sino también retomar algunos de los aspectos que debilitan mucho nuestro trabajo, como es la gestión sanitaria, ¿no? La gestión sanitaria que además antes había ciertos requisitos para ser director regional, quien les habla ha sido director regional, director de hospital en varias regiones, director de red, etcétera. Hemos tenido varios cargos y teníamos una preparación previa, teníamos que cumplir unos requisitos, incluso yo soy gerente público de servir. Y eso nos ayuda porque formamos una comunidad que nos permite trabajar coordinadamente. Sin embargo, en los últimos años vemos que los directores regionales van cambiando cada tres, cuatro, cinco meses y es difícil la coordinación a ese nivel. Entonces creo que como país, acá no solamente se trata de nosotros, sino como país tenemos que ir madurando en esos términos. Cuando vamos a otros países vecinos, encontramos al mismo director hace cinco años, seis años, siete años. Y yo creo que debemos llegar a ese trabajo de la meritocracia, ¿no? El otro tema en la rectoría que nos preocupa es que no tenemos la rectoría en la gestión financiera. Entonces, incluso muchos lugares donde se les envía el dinero exprofeso para tal meta presupuestaria, lo utilizan en otras cosas. A pesar de que tienen la meta presupuestaria del PPR, a pesar de que CIS delimita el uso de los recursos, sin embargo, uno está trabajando en estos meses, por ejemplo, en que hagan la incorporación adecuada. Y eso incluye a los municipios. Hemos hecho una transferencia de 50 millones de soles para el tema de anemia y hay 7, 17 municipios que todavía no lo han incorporado. Entonces, a pesar de que enviamos recursos, no lo están usando. Lo mismo está pasando con la canasta. Hemos hecho una revisión la semana pasada de cuántos municipios ya están comprando la canasta y algunos que no han tocado ni un sol de salir. Porque son gestiones nuevas, porque, como dice la representante del municipio de La Victoria, quien se encarga de las canastas es la municipalidad, no los ministerios. Entonces, si necesitan algún apoyo, estamos dándole y estamos trabajando coordinadamente. Algunos ni la clave tienen siquiera de las listas, de los padrones nominales. Se han llegado y no tienen la clave. Hemos ido a 865 ya municipios para poder ayudarles, cosa que no nos corresponde, pero acá no se puede decir, no, esto no me toca. No, acá somos un solo Estado y tenemos que responder como tal. Y creo que sí, las palabras de la congresista Milagros son muy importantes. Tenemos que seguir fortaleciendo el primer nivel de atención. Porque no podemos seguir trabajando con hospitales abarrotados, donde mucho de su atención es primer nivel de atención. ¿No? Entonces, todo lo que corresponde, el 80% de lo que corresponde a tuberculosis, lo vemos en los establecimientos de salud del primer nivel, el 80%. Y estamos trabajando, a propósito de este año ya la sectorización con los alcaldes. La semana pasada estuvimos con San Juan y Urigancho, como entenderán, es prácticamente el distrito, no solamente con mayor población, sino con mayores problemas de salud. Entonces, ya hemos avanzado en la sectorización, donde nos permite que cada personal de salud sea a cargo de un sector establecido para ver anemias, nutrición, tuberculosis, inmunizaciones, etc. No, no quiero entrar en mucho detalle, pero encantados cuando ustedes gusten. Sobre lo que mencionaron, el tema de venezolanos, no son 500 mil en el CIS, obviamente, porque tienen que tener un requisito. El CIS, en realidad, tiene muy pocos venezolanos asegurados solamente por ley, niños menores de 5 años y gestantes que estén en el territorio del país, de cualquier nacionalidad, tienen CIS. Entonces, gestantes venezolanas han sido incorporadas rápidamente al CIS, porque no necesitan mayor requisito. Pero sí tenemos una traba ahí con el resto de ciudadanos venezolanos. A pesar de eso, tenemos más de mil, tenemos 1.200 ciudadanos venezolanos tratados por VIH. Pues es un tema de salud pública, acá nosotros no podemos distinguir. Y tenemos 119 pacientes de tuberculosis venezolanos. Como ustedes saben, acá más bien vienen a contagiarse por las medidas y las condiciones que están viviendo. Y sin embargo, ya lo tenemos mapeado en aquellos lugares donde llaman el barrio Chamo, el barrio que teníamos en el Callao. Y aprovecho ese momento para reconocer el trabajo que se hizo el año pasado en vacunación. El año pasado, ustedes recuerdan, llegó el sarampión al Perú. Y es el único país de todos los de la región de Sudamérica que pudimos bloquear el sarampión. Actualmente, el sarampión sigue corriendo en Brasil, sigue corriendo en Chile, sigue corriendo en Colombia. Y nosotros fuimos el único país, gracias al trabajo de ustedes, y ahí está la directora regional de Salud del Callao, día y noche, sábado y domingo, en condiciones extremas, agradecerle a su personal, trabajamos y logramos proteger a nuestra población y a todos los que viven en este país. Para terminar, el plan, con el plan hemos contratado 841 personas adicionales, solamente para hacerle mención que 117 han sido contratadas para la libertad, justamente porque sabemos las dificultades que han tenido, por eso es que adicionamos 117 personas más. Además, estamos sumando este año 400 personas más en Lima para hacer el trabajo integral, porque nosotros vemos al niño integralmente, no solamente por enfermedad, a lo cual ellos están haciendo la tarea de anemia, de nutrición, identificar riesgos de contagio por tuberculosis, aparte de que tiene que tener su vacuna completa. Y para finalizar, es que, obviamente, si fuese perfecto, las cosas, pues obviamente no tendríamos necesidad de tanto esfuerzo, pero lamentablemente tenemos un sistema de salud con muchas dificultades, incluso después de tantos años, el salud, y nosotros recién estamos trabajando conjuntamente, en parte, nos ha ayudado esta ley que nos han, ustedes han sacado el año pasado, porque ni siquiera teníamos información de salud. Ahora ya nos dan, ahora nos reunimos todos los meses. Eso, para eso nos ha servido la rectoría. Nos ha servido presentarnos con la policía, con el ejército, y por fin creo que vamos a poder lograr articular, no solamente nuestro sistema de información, sino de toma de decisiones. Gracias. Muchas gracias, doctor Rosel. Hemos llegado ya al final, y esta mesa de trabajo sobre políticas de atención integral a personas afectadas con TV, se ha organizado en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. O sea, estamos cumpliendo nuestra labor, el Frente Parlamentario, yo quiero agradecer a los congresistas que han dejado, inclusive, de ir a su región, por estar aquí dándole la importancia a este tema. Algunas conclusiones que han surgido casualmente a raíz de este trabajo, de esta mesa, que es una de las primeras como mesa. Yo creo que hay veces entre las audiencias, los seminarios, nos perdemos, pero en la mesa nos decimos las cosas más claramente y llegamos a conclusiones. La ministra del MIDE se ha considerado el cambio del modelo de distribución, lo cual es muy importante ya, inclusive en la compra misma, para no estar perdiendo ni recursos ni personal en almacenaje y recursos, sobre todo, para poder estar en la mejor distribución de los alimentos. Ha coincidido con esto, con la Defensoría del Pueblo, quien hizo esta exhortación. Se ha reconocido la necesidad de contar con un registro único, que lo van a organizar casualmente el MINSA, para no tener cuatro, y que los municipios y regiones tengan una sola información, lo cual es muy importante para cualquier política pública que se establezca. Se ha reconocido la necesidad de contar con información también de manera oportuna para el monitoreo. Estos informes que van de año a año tienen que ser mucho más expeditivos. Es imprescindible culminar con la elaboración del Plan Nacional Multisectorial, la de lucha contra la TV, tal como lo dispone el artículo 8 de la Ley 32.8.7. El Defensor del Pueblo también nos ha manifestado que es fundamental que haya una agenda social y que los funcionarios se mantengan en el tiempo. Bueno, eso es un poco difícil. Para el Congreso eso es más difícil todavía, porque no nos puede controlar al Ejecutivo. Si le mandamos y le ordenamos eso, nos van a decir que estamos entrometiéndonos. Pero sí creo que personajes como Julia, que está en el lugar desde hace varios años y que conoce también a otros funcionarios de los diferentes sectores, puedan tener esta recomendación a los ministros que lleguen, ¿no?, y que puedan casualmente seguir las políticas que ya se han establecido y no se pierda tiempo en aprender. La ministra del MIS también nos ha señalado que el gobierno otorga prioridad a la política social y eso queremos nosotros desde el Congreso de la República, no solamente en el tema de tuberculosis, sino en otros programas sociales. Y presupuestos. Presupuestos es algo que nosotros quisiéramos dar, pero también nos viene un presupuesto casi fijo, casi no podemos moverlo en el Congreso de la República, así que lo que hay que pelear es más bien a la hora que el sector negocia con economía. Ese es el momento. Lo que nos queda por hacer a los congresistas es muy poco. Hay intervención prioritaria a centros penitenciarios, niños y adolescentes, eso es también muy importante. La medicina que se da a adultos se está dando a niños. Tenemos que buscar fórmulas, casualmente, para aliviar este tema con niños y adolescentes. Se necesita que nos den estos indicadores sociales más seguidos, ciertamente, y ponernos metas para estos indicadores sociales. Las casas de alivio que nos han hablado hoy día, hablábamos de las casas de alivio para los niños del Hospital de Niño, Julia, creo que ya este tema ya ustedes lo están resolviendo también, porque niños que se curan y de repente tienen que volver al área donde está el foco infeccioso. Tenemos, así es, se hace un círculo vicioso, entonces tenemos que sacarlos a otros lugares, ¿no? Mayor coordinación con gobiernos locales, distritales, provinciales, y lógicamente con el gobierno regional. Reforzar la atención en salud en primer nivel, como dijo Milagro Salazar, lo han coincidido los congresistas, ellos están comprometidos, estamos comprometidos, y hay veces resultamos un poco, al fiscalizar nuestra labor, resultamos siendo un poco exigentes, o de repente no caemos muy bien, pero comprendan que ese es el reclamo que recibimos también de nuestros electores. Cuando nosotros vamos y visitamos los cerros, casualmente, de ahí nació la ley que se ha dado y es una ley de ejemplo a nivel de toda Latinoamérica. El representante también, el doctor Rosel, nos ha dicho que se va a fortalecer como órgano rector, van a tener que estar con mayor impulso, les hemos dado poder, los hemos empoderado nuevamente, porque con los gobiernos regionales ustedes perdieron, pero creo que en salud no podemos correr riesgos, no podemos perder tiempo, y tenemos que tener políticas que se cumplan. Partidas presupuestales, definitivamente, las vamos a pelear las que podamos acá nosotros, y hay que detectar los casos conforme nos hemos propuesto en las metas y objetivos, de modo tal de que ojalá que en el 2030 podamos decir, ya hemos cumplido con la detección al 90%, no sé si con la de reeducación, pero creo que si cada uno de nosotros pone este esfuerzo, un poquito más de las tareas múltiples que tienen, aquí la congresista tiene constitución, ha tenido la bajada y todo, y sin embargo me dijo quiero entrar en tuberculosis. Qué bueno, la congresista Milagro Salazar lógicamente está mucho más todavía enfocada porque ha pasado su experiencia desde el decanato de la facultad de enfermería, de las enfermeras, del colegio de enfermeras, y ella tiene la tarea del sector de educación, ahora es presidente de la comisión de educación, y sin embargo quiero estar allí, y el congresista César Vázquez que viene del sector salud, fue uno de los primeros también que capté cuando estuve presidenta y él está de presidente de la comisión de salud y le dije, tú estás en la obligación de pertenecer a este frente, y me dijo que sí, a farmacéutica también, por si acaso, también del sector salud, ahí están los medicamentos que solamente necesitamos otra clase de medicamentos, o sea, y hay otros congresistas, la congresista Paloma también ha estado participando, y yo me alegro porque los que están en esta tarea, yo como les he dicho, difícilmente nos vamos a salir, vamos a dejar de ser congresistas pero vamos a estar porque es tan sensible que te compromete a nivel personal y creo que eso es lo importante, comprometerse a nivel personal, yo me tengo que reunir ahorita que termino con un luchador, nuestro amigo Melecio, un luchador, un hombre que ha pasado por la experiencia así como muchas personas que están ahora también desde la sociedad civil y que han tenido un trabajo muy importante a nivel internacional yo los he visto a ellos presentar sus casos y presentar sus proyectos y los trabajos y alternativas también sus reclamos y es por eso que yo le agradezco también su presencia el congreso anoche se iluminó de rojo no sé si lo pudieron ver lo he puesto por todas las redes ahí está anoche en el día mundial de lucha contra la tuberculosis hoy día 24 de marzo estamos aquí reunidos para decir a todos los que damos de este tema y nos olvidamos de que hay personas que necesitan nuestra ayuda desde anoche estamos como todos los frentes parlamentarios del frente parlamentario de lucha que necesitan decirles estamos comprometidos por el Perú no nos tiene el recludo para todo el frente parlamentario que sepa en el mundo que están haciendo una orientación para corregir las cosas que se tienen que corregir como lo hemos visto mi agradecimiento ya a todo lo he hecho a la ministra Pagola Bustamante y al defensor del pueblo que nos puso esta voz de alerta con su estudio al doctor Gustavo Rosel que ha venido representando a la ministra de salud a Julia Ríos que es una funcionaria de mucha experiencia en este tema a la señora a la doctora Cati Pacheco Vargas directora regional de salud de la región Callao a la doctora Carmen Rosa Sánchez directora de región de salud de región Lima a la señora Cecilia Arteaga Delgado de la municipalidad de la Victoria y le hemos extrañado a nuestro embajador porque nos hemos enterado que es el embajador de lucha contra la tuberculosis también ha tenido que estar aquí que diga a usted que para la próxima vamos a llamar y agradecer la presencia del doctor Henry Gamboa Serpa asesor de la Direza Callao el doctor Walter Portugal Benavides director de ejecutivo de salud de las personas Direza Callao y Amelesio Maita director de la asociación de personas afectadas por tuberculosis con quien me quedo a conversar luego les voy a agradecer que nos acompañen a tomarnos una foto para el el récord del Congreso de la República y también del Frente Parlamentario siendo las veinte para la una de la tarde se les agradece a todos por su asistencia y de esta manera entonces se pone punto final a esta mesa de trabajo dirigida por la conecista Luz Salgado en torno al tema de la tuberculosis y es que a propósito del día mundial de la TBC y con el fin de presentar los resultados de los avances del trabajo que realiza el Frente Parlamentario contra la TBC creado en el año dos mil diecisiete pues se convocó a la Defensoría del Pueblo y también al Ministerio de Inclusión Social y Instituciones Públicas que tienen que ver con este tema para ver qué trabajo se vienen desarrollando y también los índices que se tienen a la actualidad en cuanto a tuberculosis y no solamente tuberculosis sino también otras enfermedades a nivel nacional vamos una pausa son doce con cuarenta y tres minutos y retornamos